Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Mezclando DJ Tello A mí no me importa que duermen los pies Si me vas, yo también me voy Y si me vas, yo también te doy Bailamos atrás de la piel Hasta que duermen los pies Te vuelve el corazón Y conmigo te vuelve lo que es Porque te vuelve el corazón Y conmigo te vuelve lo que es Y conmigo te vuelve lo que es Yo me delito cuando tú me tocas Y tú te mueres por estar conmigo Dile que yo te vuelvo loca Tu vida sin ti no tiene sentido A lo menos mi corazón es pa' que flota Quiero tenerte en mi camino Yo soy para mí pa' tu boca Pero decide si te vas conmigo Dile a mí mujer, si te empiezas no te vas Si no, no me busques más Si no te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la piel Hasta que duermen los pies Si te vas, yo también me voy Y si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la piel Hasta que duermen los pies Conmigo te vuelve el corazón Y conmigo te vuelve lo que es Conmigo te vuelve el corazón Y conmigo te vuelve lo que es Quien es el que te quita el frío Que vas conmigo rumpeamos con el lloraje de su río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero como un corrumpe la carretera Bailamos hasta la piel Hasta que duermen los pies Y si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la piel Hasta que duermen los pies Conmigo te vuelve el corazón Y conmigo te vuelve lo que es Conmigo te vuelve el corazón Y conmigo te vuelve lo que es Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo rumpeamos con el lloraje de su río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero como un corrumpe la carretera Bandoleras en tu vida Hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera Si nadie te frena la super guerrera No sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te das, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la piel Hasta que duermen los pies Si te das, yo también me voy Y si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la piel Hasta que duermen los pies Conmigo te vuelve el corazón Y conmigo te vuelve lo que es Conmigo te vuelve el corazón Y conmigo te vuelve lo que es Solo con un beso Yo quiero acabar ese sufrimiento Yo tuve que llorar el ruido de esa noche